Ale, 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 combinado los técnicos en la camisa, una nota loca que a mi me hechiza, como te explico viajo sin ver, ale, 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 échale un poco mas del jarabe, el fraco de Ina Jolie Ranger, nunca se nos acabe el link, ale, 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 tengo el piqui piqui por las percoces, acostumbrado a que las gatas me acosen, el bouncer me mando a pagar el blunt, ale, 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 a